Mario Matas, Momentos aquí en Ecomedios. Qué placer encontrarlos y qué bueno comunicarse. A mí me produce una intensa sensación de confort, de entusiasmo. Hablábamos o hablemos o hemos hablado en algún momento de las amenazas que se ciernen sobre la democracia en el mundo. Los nacionalismos, la xenofobia, la amenaza que significa que masas casi incontables tengan que desplazarse de sus países por la guerra, por el hambre, por el comercio de personas que venden de un lado al otro para buscar a precios viles un destino mejor. En el caso de Italia, al conseguirse formar gobierno, como es una democracia parlamentaria, hay que formar una mayoría imprescindible para formar un gobierno. Bueno, a la deriva estuvo bastante tiempo Italia, pero finalmente se hizo con cinco estrellas, un partido populista liderado por el cómico Pepe Grillo y la Liga del Norte, la Lega del Nord. El primer ministro ahora, en consecuencia, es un señor Conte, pero el que manda se llama Mateo Salvini, es el ministro del interior y líder de la Italia contemporánea. Uno de los rasgos, para que ustedes vean cómo y por dónde vienen, se ha dispuesto a hacer un censo de zíngaros, de quitanos. Hay gitanos desde hace 500 años en Italia, pertenece a la antigüedad italiana, pero lo van a visitar. Y alrededor de eso pasa, y yo les contaré, algo que concierne al periodista y escritor Roberto Sabiano, de Sicilia, que se infiltró en las tramas mafiosas de La Camorra, con un resultado tremendo, y que concierne a lo que ahora estamos hablando, el resquebrajamiento de las democracias por reemplazos autoritarios y filofascistas.